Hola, get ready with me. Empiezo con el Touch Nice de W7. Tiene este aplicador tan cuqui y me lo aplico aquí. Corrige muy bien las ojeras porque como tienen un color así tono amarillito, las neutraliza bastante bien. Voy a esperar esto que asiento de base y siguiendo con W7 me voy a echar a Air Glow. El tono va. A ver, me pongo aquí en el dorso de la mano. Es que he quitado el primer poquito que por sí se queda mal. A ver, ya está, sí. Que no me veía. Es que tengo aquí el espejo. A ver, que me limpio las manos. Vamos. Cojo esta brochita, me gusta mucho. Es de un kit de Sein de viaje y difumino. Me he echado la bruma a Snowforeles de W7 en la brochita. Me lo voy a matificar todo con los polvos de Deli Plus. Ahora ha quedado muy bien. Hoy voy todo como siempre. Yo no sé últimamente qué hago con el tiempo. Que luego esta parte la tengo que hacer siempre corriendo. Con lo que me gusta a mí sentarme aquí y maquillarme tranquilamente. Bueno, sí. Es que he estado poniendo el lavavajillas y tengo la comida preparándose. Me voy a trabajar y quiero dejar cosas hechas antes de irme. Y ahora tengo que levantar a la niña. Me voy a quitar el exceso con esta brocha para polvos. Y me voy a poner a usar mi querida Poem, que tiene todo. Todo, todo, todo. Así que cojo la brocha de orangeador y cojo este tonito. Para ponerme ahí. Es preciosa. Me encanta. Es que me encanta esta paleta. Ayer estaba planeando. Mañana me pongo a usar la Flower. Esperamos que no me da la vida. A ver si... ¿Cuándo puedo usarla? Difumino bien. Cojo el ruborcito este. Me voy a descargar porque le veo un poco potente. Ya fui el otro día... Ahí ya está. Este está bien así. Ya fui bien coloreteada el otro día. Que os enseñe el Got to Baby Gold Bronzer. Y me voy a poner un poco en el párpado. Otro poquito en la barbilla. Ahora cojo la brochita del iluminador y me gusta mezclar estos dos colores. ¿Se ve? Me encanta. Se queda un dorado ahí. Ah, me encanta, me encanta. Me voy a poner un poquito en el lagrimal. Este, que es más rosadito. Así, así. Voy a coger esta sombra verdecita que me gusta mucho. Es que no puedo con la luz. No veo el nombre. Me la tenía que haber aprendido ya porque es la que suelo usar siempre. Cojo la brochita, este color más oscuro. Y me hago aquí en la línea de pestañas. Así simplemente. Voy al otro. Bien, cierro el poema. Y me voy a dar con la bruma. Poema. A ver. De Rimer voy a escoger Power de Technique. No falla. Y me dejo unas pestañas que me gustan mucho. A ver que me rime un poco para que lo veáis. Así. Me hago la otra. Para las cejas. Me he adquirido el Wet n' Wild. Y ahora voy a ver que elijo para los lagrimalos. Este de la colección de Essence. De Apricot. Me duran las ondas surferas todavía. Me voy a echar de Ritual. Ya os he dicho que últimamente tengo un ojo. No me puedo echar una colonia. Ha sido un poco más potente porque es un oficio. Perdón por el ruido. Chao.